William Levy respondió a la pregunta que muchos de sus seguidores quieren saber. Se reconcilió con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos. El actor cubano reveló en enero del 2022 que se había separado de la actriz mexico-americana. En febrero del 2022, Gutiérrez compartió un mensaje en Instagram pidiendo que no atacaran a Levy. No hay culpable en esta situación. No me alegro de ataques a su persona. No lo agradezco. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días. Deseo siempre lo mejor para él. Amor, mucha salud, felicidad, como sin mí, expresó la madre de Christopher y Kylie. En noviembre pasado, los actores fueron vistos juntos en España, donde Levy grabó la serie Montecristo. Además, pasaron junto a sus hijos el Día de Acción de Gracias, generando rumores de reconciliación y hasta un posible compromiso. Al ser cuestionado en España por Europa Press sobre reconciliación con Gutiérrez, el actor contestó, no, no. Mejor pregúntale a ella. Ahora acaba un trabajo que dé 100% de ti. Pase lo que pase después. Mientras dé 100% de ti y diste todo, yo creo que siempre queda satisfecho, añadió Levy al presentar la serie en la madre patria.